Oiga mi familia, cuando Fidel Castro entró en La Habana el día 2 de enero del año 1959 en Cuba había seis, 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 seis provincias. Vinal de Río, Habana, Matanza, Santa Clara, Camagüey y Oriente. Yo casualmente nací en Matanza en el barrio de Pueblo Nuevo. Vaya que no puedo olvidar a aquellos muchachos cuando jugábamos a la pelota y empinábamos paparote. Y dice, mira, te digo esto porque hoy casualmente cuando salí del hospital me encontré a un joven, él, que mi señora le preguntó, ¿y usted de dónde? No, yo soy cubano. No, pero ¿de qué parte? Y le contestó como hoy contesta a todo el mundo. De La Habana, con un orgullo que dijo, de La Habana. Coño, chico. Razón tiene Willy Chirino cuando dice que hablen de Jatibonico. Y yo quisiera que hablaran tan siquiera de Pijirigua. Hoy yo no sé por qué, qué ganan con decirle que son de La Habana. Pero bueno, de verdad, que en Cuba, aquí entre tú y yo, y no son los días a nadie, que jodía tal cosa, chico, que jodía. Figúrense ustedes, que según me contaron, en el veado, hicieron una recogida en La Habana, vieja. Óyeme, por Sanja, el barrio de los chinos, en el tiempo en que vivía yo en Cuba, de prostitutas. Tú ves como aquí están recogiendo a los indocumentados. Allí dicen que fue peor. Había tremenda fila de mujeres. Vaya que le dicen en jinetera ahora. En fila y custodiada por la policía. Pero en eso pasa una señora, ya entrada en edad. Sí, entrada en edad. Y le pregunta a la última. Mijita, mijita, ¿y esta cola, para qué es? Vaya, como en Cuba, cuando llega algo para cocinar o para comer, ¿se hacen cola? La viejita ve tanta gente y dijo, aquí hay algo bueno. Mija, no me escuchaste, ¿qué es esto? ¿Para qué es esta cola? Ah, la mujer. Vaya, una cabrona joderosa, le digo. Ay, abuelita. Lo que pensé es que están repartiendo naranja de China. No me diga, están repartiendo naranja de China. Ay, abuelita, no me va a creer usted. Ay, entonces yo me quedo en la cola. Y la viejita se puso en la cola. Oiga, cuando ya tuvo como tres o cuatro horas la viejita para comprarse una naranja de China. Y llega a donde está el policía. Y este le dice, señora, señora, pero usted, usted también, señora, usted también. A lo que la viejita le respondió, no te preocupes, mijito. Sí, yo también, pero yo, yo la chupo. Yo la chupo, nada más. Gracias. Gracias.